Esta clínica ubicada en el municipio de San Francisco fue trasladado a Agdala Batman de 60 años de edad. Llegó con una fuerte arritmia cardíaca, la cual se vio agravada debido a su estado de deshidratación y las precarias condiciones en las cuales lo mantuvieron cautivo durante 30 días. Sus familiares conmovidos por la buena noticia agradecieron a los cuerpos de seguridad las actuaciones que permitieron su libertad. Me imagino que fue la presión que ellos sentirían donde se formó, según mi esposo me contó, se formó una trifulca, él le escuchó unos tiros, le escuchó unos tiros y salió corriendo por un monte, le sacó la mano a un camión, el camión no le paró, luego le sacó la mano a un carro, el carro lo llevó hasta la casa. Hasta ahora es poco lo que Agdala Batman ha podido aportar a los cuerpos policiales. Según las primeras investigaciones, ciudadanos venezolanos y colombianos podrían estar involucrados en el plagio. Permanecerá recluido en este centro asistencial hasta que los médicos tratantes logren estabilizarlo. Lo tenía en condiciones infrahumanas, comía únicamente cereales, perdió unos cuantos kilos, pero gracias a Dios su condición de salud es estable. Con Batman suman cinco las víctimas de cautiverio liberadas en el Zulia en menos de tres semanas. Ya hemos logrado, a través de las investigaciones que se adelantaron por la Secretaría de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia, la identificación de tres de los sujetos que participaron en este secuestro. Han sido ya plenamente identificados, procuraremos la orden de captura. La Secretaría de Seguridad y Orden Público del Zulia instó a funcionarios de la Guardia Nacional a redoblar la custodia en los peajes del puente y las principales carreteras de la entidad, puesto que se presume que víctimas de plagio en el Zulia fueron movilizadas libremente por diferentes municipios sin percatarse de ello. Autoridades policiales de la entidad anunciaron que redoblarán la vigilancia, custodia y también los allanamientos en los municipios del sur del Estado Zulia, donde ellos presumen se estén enconchando las bandas de secuestradores que en estos momentos atacan a la entidad. En Maracaibo, Estado Zulia, Anais Cruz, El Observador.